Hospital San Fernando, informa. Hola, mi nombre es María Teresa Barahona, asistente social, jefe de la oficina OIRS. Ante la actual contingencia que vivimos, nuestra comunidad debe y tiene que estar tranquila. El hospital está trabajando 100% para ustedes y nuestra oficina está a su disposición para orientación y respuestas a sus consultas y dudas sobre nuestras atenciones. Para esto, puede contactarnos en horario hábil a los teléfonos 722-336-145 o al 722-337-195. Líneas que en la actualidad funcionan de lunes a domingo en horario hábil o bien escribirnos en www.oirs.minsal.cl www.oirs.minsal.cl www.oirs.minsal.cl